El tercer concierto de gala a recordar es volver a vivir de la banda de música de la institución educativa privada Vicente Ondarza Gómez tuvo un gran éxito y reconocimiento el día 11 de diciembre en la Plaza de Armas de Chancay. Gracias por ver el video. 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 La nota simpática la dio la futura generación de músicos, niños que se unieron a los jóvenes en el tema Color Esperanza de Diego Torres. Y nosotros tenemos que interpretar esta noche Color Esperanza, con la esperanza de querer a la nueva generación de la banda de música de guerra del Vicente Ondarza Gómez, porque ya muchos de ellos nos dejan este año y tenemos una nueva generación que esta noche se lo demostramos a ustedes, lo presentamos en este escenario y ustedes les van a brindar fuertes el aplauso. Color Esperanza, con la esperanza de Diego Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!